hola debir nos trae a nuestro idioma el juego istambul estambul no constantinopla que viene firmado por rudinger dorn la verdad es que es un nombre que nos da muchas garantías vamos a abrir la caja bueno quitar el precinto primero para ver este juego que parece un juego de gestión de recursos quitamos el precinto y abrimos la alargada caja se vea clásico mercader ahí con rubis en la mano ya nos dice aquí fijaos 10 años o más 40 a 60 minutos y de 2 a 5 jugadores si quieres pierdes jares que es uno de estos premios de juego del año del 2014 abrimos la caja y tenemos pues así sin más ni manual ni nada tenemos cartón cartón troquelado dos láminas aquí que vienen medio unidas con fichas bueno son como como tarjetas así para colocar cosas y por el otro lado pues resumen de turno bonificaciones más láminas esto tiene como veis toda la pinta del clásico juego de gestión de recursos monedas valores 1 5 y 10 más láminas en algunas de estas se pueden quitar debajo tenemos el manual viene aquí como intercalado con las láminas de cartón manual sin carátula que nos dice de manera breve porque son pocas pocas páginas es bastante finito y como es muy gráfico cómo jugar a esto son ocho páginas nada más cuatro hojas donde vemos cómo cómo se juega y seguimos con el cartón tenemos más lámina resumen en otros colores vale teníamos una por aquí en color gris y aquí tenemos en color rojo azul y en color verde y por el otro lado la de color amarillo para los cinco jugadores más monedas más fichas pequeñas clásicas de estas de recursos y otra lámina pues con más ubicaciones fuente mercado negro casa de té otra de estas que se que tiene parte que se retira con recursos unas pegatinas que vienen unas caras en los cinco colores y dos más una con el logo de windows y otra de microsoft y otra con un teclado no sé si esto tendrá que ver con la informática me imagino que no y aquí tenemos más más láminas alargadas más monedas vale tratante de gemas hacen como las localizaciones y porque como veis no tiene tablero en vez de un tablero grande parece que viene con estas pequeñas láminas que se pueden colocar para que sea más sencillo tenemos aquí dos dados de seis caras normales y corrientes muy plásticosos redondeados y esquinas con puntos negros tenemos una bolsita con madera clásica clásicas fichas de madera clásicos takachips diría yo de varios tipos tenemos cilindros como veis más altos otros de estos que parecen pastillas más planitos cubitos de madera cuadrados takachips propiamente dichos algún cilindro más grande no tenemos mipples eso sí con pinta de muñeco pero bueno como veis tenemos de varios colores y cilindro violeta verde azul amarillo blanco que hará las veces de gris supongo rojo tenemos una bolsita con esos rubis esto siempre me gusta muchísimo me encanta que tengan recursos que parezcan lo que son pues subir rojos ya los habíamos visto en otros juegos por ejemplo en algunos infantiles de agua que venían como en dorado para hacer de oro pues aquí viene rojo translúcido para hacer de gema tenemos cuatro bolsitas para todo lo destroquelado y una pequeño mazo de cartas que tenéis otra vez el mazo patrocinado por microsoft vamos a abrirlo y como veis son son muy poquitas todas con el mismo dorso una pluma y aquí tenéis pues las cartas monedas vale parecen como acciones especiales o algo parecido bueno ya lo veremos con calma y la parte de atrás una cuna como veis dentro una parte de atrás nos indica pues cómo va esto desplaza desplazado a vuestro mercadería sus sirvientes usar los sirvientes etcétera carga vuestra carretilla bueno gestión de recursos a fin de cuentas vamos a vamos a destroclar esto esta vez sí vamos a destroclar y meterlo dentro a ver cómo nos queda todo bueno como veis hay sitio de sobra he guardado los troqueles debajo por eso se ha elevado la cuna perfecto para que no caiga después nada tenemos aquí las fichas incluso he pegado las las pegatinas están las carretillas debajo y he usado dos bolsas una para meter todas las fichas de cartón y otra para meter las monedas todas las monedas juntas estas ya venían en fichas en la madera que como digo he puesto las pegatinas y lo demás con lo cual me sobran dos bolsitas que podéis dejar aquí utilizar si queréis repartir las fichas de otra manera o como queráis el manual y cerramos esta caja de istambul istambul las fundas si queréis fundar las las poquitas cartas que trae necesitaréis fundas tamaño euro mini vale paquete azul del pequeño puede ser es un solo paquete lo que necesitáis bien en versión premium bien en versión normal porque son menos de 50 cartas son 20 y tantas así que un solo paquete os llega en cualquier cualquier variedad ya os contaremos qué tal funciona esta gestión de recursos y de mercaderes y sirvientes de istambul istambul y